A la calle de la comunidad A la ciudad Desde otro choco natural La estrella que nos van a sentir Días playas con tierra llorí Y me crezco un puto de spa Si entre a nosotras nos detén La misma historia de siempre Estaranzábamos nuestra gente Pero aquí somos los bajones La vida no se hace mal Solo hay canciones Y campeones Si no para ni mi poderazco En el centro destacazco En esta cance de los trámites Yo no hay un bar bajo del país En el barrio Hasta el barrio no puede ser cualquiera En el barrio Tocaciones en canarias No tocaron de intenciones Para toda tu curación No tocaron de intenciones No tocaron de intenciones No tocaron de intenciones Te lo puedes meter por el culo Siempre tendremos que escuchar Vacaciones en canarias 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 Vacaciones en canarias